Buenas tardes. Junio es un mes importante en el calendario, pues durante el mismo ocurre el solsticio de verano que marca el inicio del periodo estival. Además, tiene lugar la noche más corta del año para el hemisferio norte y la más extensa para el hemisferio sur. Por ello, versa en el refranero meteorológico que en junio, el día 21, es largo como ninguno. Mantenga la sintonía porque aquí pondremos el tiempo a su favor. Las temperaturas en la semana precedente volvieron a tomar sus valores habituales para la época, pues la fuerte radiación solar en combinación con la debilidad de los vientos provocó registros muy elevados de esta variable. De forma general, las mínimas oscilaron entre 20 y 23 grados Celsius, mientras que las máximas estuvieron entre 31 y 34 grados Celsius. Ahora bien, si a ello sumamos la elevada humedad relativa del aire, resulta que la sensación térmica que percibió nuestro cuerpo fue mucho mayor, llegando a ser en ocasiones superior a los 36 grados Celsius, sobre todo en los mediodías. Las lluvias, por su parte, retomaron su frecuencia característica para el sexto mes del año. Se comportaron aisladas en las tardes y en algunos casos llegaron a manifestarse como tormentas severas. Así ocurrió el pasado día 10 en el área protegida de Pico San Juan, donde cayeron granizos del tamaño de un chícharo y se reportaron daños a la vegetación por la presencia de vientos fuertes en rachas que superaron los 70 kilómetros por hora. Precisamente esta última variable se comportó con poco cambio a escala provincial. En las mañanas predominó el viento en calma o variable, mientras que desde el mediodía se estableció el régimen de brisas marinas, soplando del sur suroeste y con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. Ello resultó desfavorable en el uso de molinos de viento para el bombeo de agua. Y ya damos la bienvenida a nuestro especialista, el licenciado Álvaro Pérez Enra. Muchas gracias Leo, un placer acompañarte a ti y por supuesto a los amigos televidentes. Álvaro, en el encuentro anterior comentábamos aquí sobre los perjuicios ocasionados por las intensas lluvias de inicio de mes en la huida agrícola de nuestro territorio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Ha habido alguna recuperación o las condiciones continúan siendo desfavorables? Luego de ese proceso lluvioso, el territorio ha experimentado una recuperación bastante rápida. Tanto es así que las principales plantaciones ya se encuentran con su vitalidad y por supuesto con el desarrollo en tiempo de sus producciones. Qué bueno, es una excelente noticia sin dudas. Vamos a conocer más detalles de este escenario. En las hortalizas se aprecia muy buen desarrollo en aquellas especies que se están plantando, pero también tenemos alta incidencia de plagas y enfermedades. La lucha contra las plagas agrícolas es una de las principales preocupaciones de los agricultores en la provincia. Ello se debe a las afectaciones y pérdidas ocasionadas por estos organismos, así como los costos de las medidas para el control y las limitaciones que se producen en la comercialización de los productos agrícolas. En tal sentido, el uso del manejo integrado de plagas es muy recomendado. En él se integra el control químico y el biológico, el manejo filogenético y las prácticas culturales, entre otros componentes, que junto con el monitoreo para tomar decisiones contribuye a reducir el uso de los plaguicidas sintéticos. Muchos frutales se encuentran en la fase de crecimiento de los frutos y las lluvias han sido beneficiosas para ello. El mango es uno de estos. El crecimiento del fruto del mango se caracteriza por un desarrollo organizado de sus diversas partes, que incluye una diferenciación armónica de sus tejidos. La ganancia en peso durante las primeras semanas es lenta y luego asciende rápidamente. Los aumentos en diámetro y longitud son proporcionales al incremento del peso y, según estudios, la humedad del suelo ejerce gran influencia durante ese periodo. Para continuar mucho más cerca de ustedes, una vez concluido nuestro encuentro televisivo, recuerden que pueden interactuar con nosotros mediante la página en Facebook y el canal en YouTube. En ambas plataformas estamos con el mismo nombre del programa. Contamos también con un correo electrónico, taf.perlavision.icrt.cu. Mediante esta vía estaremos recepcionando sus recomendaciones. Las páginas web del Telecentro Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial están a su disposición para que conozcan mucho más sobre ciencia, tecnología, medio ambiente y, por supuesto, meteorología. Llega el momento para saludar a nuestros fieles seguidores y hoy lo haremos con los integrantes del grupo en Facebook El Tiempo en Cienfuegos. Llega nuestro afecto para Anabel Díaz Rodríguez, Damaso Cabrera Rodríguez, Norma Rodríguez Peña, Mari Mancilla Ruiz y José Raúl Sánchez Aguiar. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. Les comentamos que se inició la etapa de preparación de la tierra y plantación de las áreas previstas a reforestar en esta campaña. Las actividades de reforestación promueven la aprehensión de dióxido de carbono de la atmósfera, disminuyendo así la concentración de este gas, lo que, consecuentemente, desempeña un importante papel en aras de luchar contra el efecto invernadero. Las precipitaciones registradas contribuyeron a disminuir notablemente las condiciones para la ocurrencia de incendios en la vegetación de la provincia. Es por ello que, al culminar la semana, más de la mitad del territorio no presentó peligro, según el índice de Nesterov. En el periodo fueron detectados por los satélites solo 39 focos de calor y los municipios de Rodas y Palmira destacan entre los más afectados. Por su parte, en el horario diurno, las temperaturas máximas crearon condiciones de estrés severo en el confort térmico de las aves de corral, situación que se mantuvo durante casi todo el periodo, mientras que en el horario nocturno se comportó sin estrés. Estos indicadores mantienen condiciones desfavorables en los índices de consumo, peso por ave y en las producciones de huevos. Y ya regresamos con nuestro especialista para conocer cómo el tiempo y la luna influyen en las labores que realizan nuestros agricultores y pescadores. Por supuesto, Leo. Es importante recalcar a los agricultores que, a pesar de que las lluvias han reducido el riesgo de incendios forestales, pues las temperaturas van a permanecer muy elevadas y este es un factor de riesgo para el desarrollo de los siniestros. En cuanto a los hombres de mar, decirles que se avecinan días de mala captura en la pesca, teniendo en cuenta que próximamente llegará la fase menguante de la luna. Vamos a conocer más detalles del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna llena, periodo en el que la savia se concentra en la parte superior, favoreciendo la poda de ramas y arbustos que desea crezcan más rápidamente, así como la siembra de especies que generan frutos como el tomate y el pimiento. El próximo lunes 20 de junio llegará la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia comienza a moverse hacia abajo, favoreciendo el trasplante y abono de especies de jardín. También es el periodo adecuado para quitar las malas hierbas y realizar injertos, así como el control de plagas mediante insecticidas. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos estar al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial. En los próximos días se esperan vientos muy débiles de componente sur, por lo que será favorable la navegación para todo tipo de embarcaciones. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será entre regular y buena los dos primeros días del plazo, pues paulatinamente comenzará a resultar desfavorable al acercarse a la fase menguante, donde la captura de los peces se ve afectada por el movimiento de las mareas. El sistema de observación espacial resulta esencial para la generación de servicios relacionados con el tiempo, el agua y el clima. En ese sentido, apoya la toma de decisiones en áreas socioeconómicas claves. El número y las capacidades de los satélites operativos que forman parte de este sistema de observación espacial crecen continuamente y su expansión futura ya es un hecho. La observación de la atmósfera y sus condiciones es fundamental para conocer el clima del planeta. Los satélites meteorológicos se encargan de observar, detectar y registrar todas las previsiones meteorológicas. Ahora bien, para los diferentes estudios atmosféricos se emplean sondas de diversos tipos y características, algunos de ellos con limitaciones, como la cantidad de radiación solar. Por ejemplo, existen satélites meteorológicos que funcionan a través de la radiación infrarroja y por tanto no necesitan de luz solar para operar. Recientemente fue lanzado el satélite GOES-T a bordo de un cohete de Falcon X para sustituir al GOES-17, operativo hace más de 10 años y que cubría toda la cuenca del Pacífico en su órbita geoestacionaria. El nuevo satélite se encuentra asincronizado a la velocidad de rotación de la Tierra, por lo que siempre verá la misma sección del planeta. Su puesta en funcionamiento permitirá analizar con mayor precisión los cambios en la vegetación de las áreas más vulnerables, así como brindarle seguimiento a los fenómenos peligrosos como los incendios y las sequías. Y antes de finalizar nuestro encuentro, coméntanos, Álvaro, cómo se comportará el tiempo durante los próximos siete días. Por supuesto, Leo. Como pueden apreciar, continuará el tiempo típico de verano, con sol en las mañanas, aislados chubascos en las tardes, pero este domingo tendremos un ligero incremento en la probabilidad de lluvia por el tránsito de algunas bandas de lluvia asociadas a un centro de bajas presiones en el Caribe Occidental. Por supuesto, el domingo las temperaturas máximas serán un poco más inferiores. Para la próxima semana regresa el tiempo típico de verano, con sol, calor, aislados chubascos en las tardes, temperaturas muy elevadas, al orden de los 32-33 grados Celsius, el índice de ultravioleta peligroso, por lo que hay que protegerse de la radiación solar, sobre todo en horas del mediodía, y los vientos muy débiles de componente sur durante todo el resto del plazo. Muchas gracias, Álvaro, por el pronóstico y las informaciones que en cada sección nos ha ofrecido hoy. A ustedes, por supuesto, el agradecimiento por la amable sintonía y la invitación a que regresen la próxima semana. Jueves 12 y 30 del mediodía por este canal. Les esperamos para poner el tiempo a su favor. ¡Suscríbete al canal!